Si llaman el cien por uno, muchachos ¡Alejos! Saludos a los colegas o muchachos ¡Te les presta! ¡Salud y Luz ¡Adiós, saludos y viejos! Esa es la de los colombianos Voy a pagarnos el tabón Ese Luis, mi problema señores Y en mi no nos estamos dudando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su hermana Y mejor que hable con sus patrones Empezaron a movilizarse Hasta que hemos quitado la lana Llegamos a Estados Unidos Ahí llegamos a veces en este bar Pero mucho dinero en el café Pero para la más ganada Porque el hombre valió una fortuna Pero antes que antes lo necesitaba